Bueno, estamos con un querido amigo, siempre nos acompaña Javi Rosano. ¿Qué tal Javi? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas Jorguito? Bien, bien. La verdad que es un placer tenerte porque sos un cantante popular que tiene basa bilbaso. Popular digo porque, a ver, tenés buena llegada a la gente y porque además interpretás de tu propia autoría temas que son realmente muy importantes. Digo, de tu autoría, de tu mamá, de la familia. De mi mamá, sí, 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 totalmente. Decían justamente hablábamos de eso y qué orgullo realmente debés sentir vos cuando, por ejemplo, cantás ese tema Abbas a Bilbaso que hizo la vieja, ¿no? Abbas a Bilbaso, hizo mi vieja, exactamente. Mi vieja, en el año 87, cuando, en el tiempo del centenario de la ciudad, escuchaban las canciones de otros autores, ¿no? Se escuchaba las ambas, se escuchaba el canto Abbas a Bilbaso de Abel Rosa Cueva, que sonaba en la disquería ahí del centro de Amarta. Y bueno, llegó a casa y en sus libros anotaba un cuadernito donde ibas anotando las canciones que hacía, las letras que hacía. Sale esta, Abbas a Bilbaso, que ella empieza diciendo, varios fueron los cantores que quisieron evocarte. Yo también quiero cantarte esta canción muy sentida, que llevo en mi alma prendida desde que te conocí. Vas a Bilbaso, tú eres la ciudad donde nací. ¿Qué edad tenías vos, por ejemplo, en el 87? Yo tenía 12, 13 años. ¿Te acordás cuando la vieja, bueno, se inspiraba? Sí, 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 recuerdo. ¿Te salió rápido? Recuerdo, sí, salió bastante rápido. Hace poco encontré un cuaderno que tenía perdido, me lo entregó Daniela Nobile. Yo en algún momento se lo había dejado a Daniela como para hacer alguna melodía, alguna canción con algo de esas poesías que tenía. Y fue una de las primeras, ¿no? Que ella empieza más o menos inspirándose en el tiempo del centenario, las primeras poesías que escribió, ¿no? Claro, porque en realidad era eso, era una poesía. Era una poesía, totalmente. En aquel tiempo yo ya andaba con la guitarra ahí empezando los primeros años y con un aire diferente al que termina siendo la canción hoy, un aire de samba, una cosa así. Sí, lo hicimos en el salón de la Escuela 9, con las voces del Calá, que nos prestaron un ratito en su actuación. La interpretamos con Noemí Bochatay, la señora de Mario Lottauer. Hay una foto ahí que retrata ese momento, ese tiempo, donde esta misma letra con otra melodía. Y de a poquito, con el correr de los años, es como que la fuiste puliendo, no en términos de letras, sino en la interpretación. Dándole otra interpretación musical, sí, termina siendo un aire de rasguido doble, ¿no? Un poco de una música que nos representa más a la provincia de Andrés Ríos. Y vos sabés que cuando suena, cuando se escucha en los medios, en las redes, hiciste un video ahora justamente para... Sí, justamente para el aniversario de la ciudad. Y vos sabés que ese video tuvo una repercusión importantísima. La letra y la melodía llegan, y eso es importantísimo. Sí, transmite, sí. Bueno, tengo que agradecer a Marcelo Bujía, que fue el que lo editó y lo terminó Armando, que le forma eso, ¿no? Un amigo. Decía, a ver, podés tener la mejor poesía, la pudo haber escrito tu mamá. Ahora, si vos no le ponés sentimiento, es difícil transmitirla. Totalmente, totalmente. Y en eso yo creo que... Se siente, se siente... Lo mismo con la del ferroviario. Claro, claro. Que también tiene su historia. Algo que parte del alma, ¿no? De vivir, de tener esa vivencia, ¿no? De estar cerca, de ligado al ferrocarril, a la ciudad, a cosas del pueblo. Y vos desde muy chico estás con la guitarra, ¿no? Desde muy chico, a los 10 años, sí. 10, 11 años, sí. O sea, en la escuela te hacían tocar. Sí, sí, en la escuela primaria, en la escuela 33, en alguna que otra. Y sí, el que sabe tocar no se sabe, esto es así. Sí, sí, sí. Pero la mejor época para la guitarra es el secundario. Totalmente. Bueno, ahí, digamos, hay un ambiente... Se arma el fogón, se disfruta más, ¿no? Sí, sí, me imagino que esa época, por supuesto, está bien grabadita. Claro, totalmente. Bueno, a ver, hay muchos seguramente, porque esto es verdad, que el público siempre se va renovando. Totalmente. Que hay gente que dice, ah, mirá... Pasa el tiempo y quizás hay gente que no lo había escuchado, que por más que se haya pasado en una radio, en otra, o cantado en vivo, no la... Bueno, así que vamos a escuchar justamente esta canción que se llama Abbas a Bilbaso. Abbas a Bilbaso. La letra es de la mamá de Javi y él la interpreta de una manera espectacular. Varios fueron los cantores que quisieron evocarte. Yo también quiero cantarte esta canción muy sentida, que llevo en mi alma prendida, desde que te conocí. Bás a Bilbaso, tú eres la ciudad donde nací. Tú eres Bás a Bilbaso, mi ciudad la más querida. En tus calles con tu gente he compartido alegría. También lloré tus tristezas en alguna despedida. Bás a Bilbaso. Bás a Bilbaso, tú eres mi ciudad la más querida. Siempre tengo yo presente, los primeros pobladores, dieron sus años mejores, para hacerte diferente. Verte crecer fue la fuente para sus vidas serenas, te dieron sus almas buenas, de rudos trabajadores. Se ensancharon ya tus calles, tus barrios multiplicaron, tus hijos aquí quedaron. Aquí formaron su hogar, quedándose a trabajar. Porque quieren verte grande, de todos es de cantar. Bás a Bilbaso adelante, yo soy de Bás a Bilbaso. Y quiero verte crecer, tus jardines florecer, en tus patios y tus plazas. Y también deseo ver, a tu centro ferroviario, como lo vi en otros años, tu locomotor arder. Bás a Bilbaso te siento, dentro de mi corazón. Y me invade la emoción, al nombrarte pueblo mío. Por eso a todos convido, a cantar esta canción. Cantemos de corazón, a nuestro vaso querido. No, no, no. Espectacular, realmente. Gracias, Pulido. ¿Tuvo alguna modificación la letra más adelante en el tiempo? No, no, no. Porque, a ver, hay una parte ahí, claro, que uno la escucha cuando se escribe, que quiere, cuando habla del ferrocarril. volver a ver justamente el ferrocarril como... porque esto está escrito cuando el ferrocarril todavía estaba en su apogeo aquí en Más alivio pero ya parece que la vía era visionaria pareciera que se veía venir ya es cierto, tenés razón porque estamos hablando en un momento donde el ferrocarril estaba funcionando a pleno y ella habla ahí de que quiere volver a verlo con las Locomotor Arder sí, totalmente la verdad que te digo que la cantamos si no de mí la escuchaba hace poco cuando salió el video este me decía es la canción que cantamos con vos Javi la misma letra, es la misma la escuché y así en ese tiempo en el 87 era un detalle sí, es cierto, no lo había notado te digo la verdad además para uno también es lindo debe ser placentero el hecho de que debe pasar cada vez que la cantás se te viene tu mamá por supuesto, por supuesto sí, sí, totalmente esas imágenes de bueno, repuntarse a cuando estaba ese tiempo totalmente sí, me pasó lo mismo con una canción a Malvina a los combatientes de Malvina que ella hizo cinco años después también ahí más o menos 87, 88 vuelve de un acto de ahí en la plaza de la vuelta de casa y se pone a escribir eso y se transforma en una canción y la del ferroviario y la del ferroviario también parte de una letra de mamá ¿sí mamá? mamá había ella la empieza y vos la terminás la primera estrofa donde yo hago lo largo lo hago recitado es de una poesía de mamá sí que ella decía capital del rial te llaman ciudad de Basavilbaso las vías como un abrazo pasan por tu corazón los paso a nivel ellos son comunicación de barrios los obreros ferroviarios los cruzan con atención y con eso yo esa era la base esa era la base sí, sí, sí yo empiezo a desarrollar como pensando como yo calculo sí, sí imaginando cosas porque no son todas ¿viste? realidad de lo que se escribe acá sino que viendo habiendo vivido ahí esos tiempos de ir con papá a la estación a notificarse de si tenía que salir a trabajar o no pasar, ¿viste? por ahí por las oficinas del jefe de estación o cuando trabajó en la maniobra que íbamos entonces por ahí yo entro a relacionar todo eso que había vivido ¿no? y trato de escribir lo mejor posible claro una canción que te acordás la interpretaste el día del ferroviario el día del ferroviario que nosotros recuperamos después de muchos años totalmente y cuando vos primero de marzo cuando vos la cantabas yo le miraba el rostro sí, sí me conmovió eso ver gente antiguo ferroviario emocionándose la verdad que sí, fue muy lindo bueno, vamos a traspasar la pantalla y vamos a emocionar nuevamente a todos aquellos ferroviarios y no ferroviarios vieja poesía que quedó en mi casa descripción de un tiempo del pueblo que fue letra muy sentida de mi viejita de mi viejita que escribió sus versos en el tiempo aquel tiempo donde había muchos ferroviarios que le daban vida a la ciudad del riel vaya buena vida esperanza eterna prosperidad continua a la vera del tren el andén colmado el gran capitán llegando ilusiones quedan otras que se van vive la estación de basa bilbaso postal de un tiempo que no volverá sonidos y aromas quedan suspendidos en la memoria grande de nuestra ciudad el silbato suena también la campana empieza el movimiento el tren se marchará con el ilusiones viajan todo el tiempo sigue el movimiento y otro tren saldrá ese fue el reflejo de aquellos tiempos que con añoranza hoy vuelvo a recordar el carro de encomiendas siempre va cargado llevando al furgón lo que se despachó y vuelve trayecto lo recién llegado donde un alma ansiosa esperará con ilusión el campista se baja para mover el cambio que permita buscar el vagón que allí quedó para conformar el total del tren de carga que saldrá a la madrugada transportando el carbón el ansioso mensajero mira su bicicleta pensando que en un rato tendrá que pedalear irá a notificar al conductor de turno que a la hora indicada el tren tiene que marchar el jefe de estación controla a los muchachos para que siempre se haga a tiempo la labor el telegrafista le da el comunicado que el cinco mil euro al salir se demoró el señalero cruza para tomar servicio y escuchó que el boletero como siempre se enchinchó hablando seriamente para aflojarlo dice un chiste se escuchan risotadas por toda la estación y así la vida pasa y con ella las historias vividas muchas horas jornadas de labor en ellas tanta gente familias ferroviarias oficios elegidos más de una generación catangos artesanos telegrafistas guardahilos herreros mensajeros empleados de control guardas fogoneros señaleros maquinistas cambista boletero y el jefe de estación fueron parte importante en la vida de mi pueblo y yo en estas líneas evoco tu misión de vivir apasionadamente tu trabajo ferroviario de mi pueblo vas a bilbaso mi canción vas a bilbaso mi emoción vas a bilbaso mi ilusión buenísimo y sabes por qué esos ferroviarios se emocionaban porque es una descripción perfecta total de ese tiempo es una descripción perfecta si la verdad que eso se añora y se extraña y la tiene que volcar seguramente en una letra claramente alguien que lo ha mamado claro totalmente de chico tu papá que función tenía era conductor conductor sí claro porque no tenías mucha escapatoria si salías de tu casa y que ibas por ejemplo a lo de no sé Mario claro era otro ferroviario estaba Rufino enfrente de ahí claro Rufino ahí enfrente de Calpón donde trabajaba cerca totalmente si habremos vivido nosotros ese esplendor ferroviario justamente desde Rufino y Cosa totalmente un saludo ya que estamos para Mario para Mario y familia para Chori para Fernandito hablamos de la familia Schlotauer Fernandito que se va al ferrocarril Fernando exactamente todavía no tuve la oportunidad de saludar se va hoy se va hoy ya empezando me enteré que se suma a la conducción a la conducción bien bueno y seguí un poco la línea la tradición por eso eso de sonidos y aromas quedan suspendidos en la memoria grande de esta ciudad es una cosa de así uno recuerda eso ese caminar por el andén de la estación y sentir ese aroma tren y te sentís en lo personal o te identificás más con la poesía que nace de vos mismo o con la guitarra viste que a veces bueno no así yo creo que uno se debate entre eso yo creo que con el tiempo más en lo que uno siente y que escribe y transmite a través de la letra que después sale una melodía pero que es lo que a uno más le gusta a mí me gusta interpretar podemos hacer un montón de canciones de diferentes estilos géneros pero interpretar una cosa que salió desde el corazón marca la diferencia sí yo creo que se transmite más también bueno eso que lo he evidenciado yo te prestaba mucha atención en la movida que hicimos en el verano cuando justamente vos estabas compartiendo con la gente y es cierto por ahí de repente podés cantar canciones que conocen todos que son populares que son populares pero no es lo mismo lo que uno despierta cuando justamente interpreta la de uno mismo sí como la de mi viejo la canción de mi papá lógico hablemos de vos un ratito después vamos a seguir con la música dos temas más vamos a escuchar uno que tenga que ver con tu viejo yo te voy adelantando y vamos a cerrar con algo del día de la misma bien sí también todo gira al ferrocarril igual vas a ver el brazo exactamente vos musicalmente hablando has tenido digamos vaivenes grupos después solistas sí cómo arrancaste cuál fue tu primer grupo desde chico chico hicimos una formación en el colegio esa época que vos decís con Guillermo Daniele y Marcelito Prado que íbamos junto al colegio nacional y bueno armábamos canciones o para algún acto ahí en el colegio y después para salir a tocar en algún acto que se hacía afuera de las instituciones escolar pero que eran en ese tiempo no sé si la semana de las artes viste con la nueve iban en representación del colegio claro sí sí en representación del colegio o como grupo o sea nuestro ¿tenías nombre? no me acuerdo no me acuerdo chico mira fuimos a cantar a tocar a participar de un festival que se hacía en Masiá por aquellos años donde establecimientos educativos iban y ahí se hacían desde acá de Basagilbaso fuimos con con Hilda Taylor la profesora de Rosario por supuesto que nos llevó y cantamos ahí en Masiá de las cosas que recuerdo de aquel tiempo gran profesora de música gran profesora de música yo le decía Bonnie Taylor bueno y después seguimos ahí en la época secundaria pasamos a la época de estábamos en un grupo de la iglesia católica nosotros viste a animar el canto de la parroquia nos empezamos a encontrar con Daniela Nobile y bueno Marcelito Prado que también ya bueno ya venía y armamos algo ahí que se llamó Cambó Purijú en un tiempo ah me acuerdo antes de eso fue Comaen donde estaba también Laura Flores Rocío Cogorno Leticia Mioniz Daniela Nobile Marcelito Prado y yo después de eso ya Cambó Purijú se incorpora Daniel Cogorno Daniela Berni hicimos algunas actuaciones en el Cristo Rey en algún encuentro Coral no se me acuerdan un festival en el Cristo y había Escuela 9 en la Expo Fe Feria me acuerdo que también fuimos un año en la Expo Feria y bueno después sigue caigo con Ariel Contantino y Paquito López en Grupo Amanecer Folklore empezamos a hacer en el año 2009 y también a cantar en los festivales de acá a la vuelta estuvimos en todos los festivales de acá de la zona fuimos y cantamos en la Expo Feria también después sale Paco y entra Itor Rebocio Marlen Sina con Junior Migue y Martín Castillo también estuvimos un tiempo ahí sonando el tema de folclore y grabando un tema en Buenos Aires con Francisco Cuesta y Néstor Cuesta aquella chamarillita claro a Itor ahí estos días pasados después Hacha también el Hacha también claro después bueno también un poco de rock and roll porque yo con estas canciones que yo tenía caía yo hasta escuchar los ensayos de sonidos nuestros la banda de Darío Franquito Grané Daniela Nobile Facundo Ponce el Chico de Tala que cantaba que no me acuerdo ahora y el Kiko Jiménez entonces me quedaba ahí en la casa de Kiko hablando que nos gustaba que nos gustaba o sea que pasaste por varios géneros claro y armamos una banda que se llamó Galaga con composiciones letras y melodías mías que ellos le dieron forma de arreglos a su respectivo instrumento y hoy por hoy estás como Javi Rosano y hoy por hoy si más como Javi Rosano tuvimos un tiempo que hicimos desencontrado con ahí Torio Marlencina el tema de música así de rock en acústico y después Javi Rosano y unos chicos que me acompañan que es Maxi Domínguez del Pato Peluquero que por ahí tocaba el saxo del hermano de Maxi Tufo ahora nunca viviendo de la música no 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 es importante decirlo porque hay muchachos gente amiga conocida que bueno eso es lo que por ahí hablamos con Ariel nosotros como que vivimos la música de una forma apasionada que nos interesa más bien mostrar lo que hacemos lo que logramos que pensar en si generamos plata o no con esto no lo hace más por gusto que por pensando en lo económico bueno tu viejo era un personaje también recién veíamos una foto de una pinta tremenda siempre regresar con corbata y tenés una canción precisamente que habla de él obviamente la canción a mi viejo que en el tiempo yo le puse a mi viejo gran papá y en el tiempo donde él ya estaba partiendo empecé a recorrer esas imágenes de todo lo vivido con él y empiezo a decir en la poesía hoy que sé que llega el momento de partir tus piernas tan cansadas ya no quieran ni seguir en tu mente el tren del tiempo se detuvo por ahí y la inercia que traías te ha dejado hoy así hoy que sé que llega el momento es que todo lo que hiciste le pusiste el corazón y tu mente no le avisa que llegaste a la estación y ese músculo tan fuerte galopa sin parar y no nota que tu cuerpo del tren se quiere bajar que vida tan hermosa has tenido vos papá amando lo que hiciste derramando tu bondad que mirada tan sincera de vos se recordará tus palabras que coherencia siempre con tu caminar por tu forma de ser cuanto respeto gran señor reconocimiento amistad de tus pares vi un montón cuando te necesitaban estabas vos ahí una gauchada una mano no dudaba en acudir guardo en mi alma tu sonrisa con un brillo especial ojos cómplices cargadas con espontaneidad siempre al cultivo en la casa en el patio la huerta tus palabras tus consejos inmenso gran papá optimista compañero pescador y soñador solidario buen vecino humilde mediador servicial un buen hermano y siempre con la verdad mi viejo padre amigo inmenso gran papá tantos viajes en tanto tiempo transportaste la ilusión conduciendo el tren los sueños y viajando con amor hoy llegaste a la estación cansado de rodar esperando del señalero la vía libre a la paz y subirte al tren del cielo para descansar mi viejo ferroviario mi viejo gran papá bueno son canciones sentimentales las que de alguna manera estamos compartiendo estamos eligiendo porque has traído obviamente muchísimas pero te anticipé ya te lo dije el tiempo tiraron la televisión primero el tiempo y segundo las que a mi me gustan que son las que me gustan a la gente también si justamente hoy 20 de julio día del amigo estar aquí pero insisto con lo que te decía hoy cuando hablábamos de tu mamá que importante tener esta posibilidad que tenés vos porque claro cuánta gente quiere por ejemplo expresarse de esa manera con sus afectos y no puede y entonces o lo vas a través de la letra simplemente que no termina siendo canción es que no puede ser identificado con el que lo hace si totalmente porque vos estás hoy homenajeando a tu papá con una canción exactamente y puede haber otro hijo de ferroviario totalmente que dice pero mirá lo que está diciendo la letra esa es tal cual era mi papá claro totalmente yo creo que las canciones producen eso generan eso si generan eso tal cual uno toma una canción de cualquier artista y quizás la historia que empezó que hacía el artista no termina siendo lo que uno le llega de otra manera con una historia similar cuando vos lograste que el que la está escuchando se sienta identificado seguramente ahí ya la canción prendió exactamente independientemente del sentimiento ¿cierto? porque la última cuando la hiciste tampoco te interesaba seguramente que sea un éxito un boom si no era una cuestión era una cuestión de necesidad de tener que hacerlo de salir del alma totalmente como cada cosa que va saliendo ahora evidentemente vos sos un tipo muy sentimental si si totalmente porque vos fijate que hablamos de tu mamá hablamos de tu papá hablamos del ferroviario claro si si y hablamos del amigo y cuando vos justamente hacés la canción tenés varias me dijiste si si el día del amigo hay una que se destaca claro si 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 que se yo una que que uno lo marcó desde chico la canción que voy a compartir ahora es dedicada a un amigo que que partió joven falleció Gustavo Ariel Pabé que fue la primera letra yo le contaba a Daniela Nobile ayer que fue la primera letra que yo que yo escribí un hecho que me causó un gran dolor de muy joven perder este chico un amigo ¿cuántos años tenías ahí? 18 años claro y y bueno al tiempito nomás empiezan a salir los primeros versos hablando de esto ¿no? con el tiempo yo termino haciendo dando el final a la canción pero la primera parte la escribí a Daniela en aquel momento ¿no? y quedó ahí como suspendida en el tiempo así quizá por el dolor por no saber cómo y bueno después le di final ¿no? a Gustavo Ariel Pabé ¿y tu mamá la corrigió la vio? no 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 porque era algo como que yo tenía medio guardado ¿no? se la canté después cuando ya más o menos formó canción pero terminó siendo una canción pero no no es que le mostré ni que le pedís viste sugerencias ni nada sino que ¿y las demás que hiciste desde el día del amigo en qué se basan? y también a otra amiga y también a otra amiga de la infancia Soledad una chiquita que vivía al lado de casa de papá ahí hija de Porica Piscini y Mari Morcioli justamente hoy se la compartí grabada porque la grabamos con Aitor en estos días ayer el viernes y le compartí estaba muy emocionada hace un tiempo me preguntabas en la radio si Soledad sabía de esa canción y yo le decía que no no tenía no tenía idea justamente hoy se enteró de esa canción y la escuchó por primera vez muy emocionada muy emocionada ella y la hermana María Fernanda también bueno entonces tenemos que hacer las dos ahora bueno si vos querés hacemos las dos y sí obviamente está bien a Gustavo primero el tiempo que comienza con historias por vivir cierto es que una parte ya ha pasado para mí en la década setenta del siglo que pasó con meses de diferencia y en distinta población dos pequeños que nacían con la misma luz de un sol y después de algunos años en la vida de los dos esos niños que se encuentran una tarde con un gol uno con la banda roja de la bruna y el enzo con botines a pachispas el short blanco y bordón el otro con la facha de gringuito tibidón con el pecho azul y oro estrellitas en el corazón así es así es como en la vida nos encontramos amigos que la richa con tu perro a la vuelta de los dos las corridas por el patio de la casa de melchior que las tardes por la plaza con la bici bajo el sol que unas cañas que una pesca con mi viejo el conductor que un par de pelotas sos en frente a la estación que la playa en movimiento con el ruido del motor de la coqueril que andaba con mi viejo y los dos que invitados nos subíamos a pasear por la estación que ha pasado con el tren la maniobra el vagón que las vías están vacías hay poco ruido de motor que ha pasado con tu vida amigo mío Gustavo y al momento de tu tiempo esa llama se apagó fue fugaz tu compañía y para siempre me marcó cuando amigos son amigos aunque el tiempo se esfumó la intensidad de lo vivido se queda en el corazón es que la playa el campamento el truco el fútbol la pesca vacaciones los remos el avión los campeonatos en la plaza en lo de Juan y y José la guitarra los autitos el videojuego y soldados en el mío están guardados para siempre Gustavo si tu vida fue fugaz y tu partir un gran dolor sabrá el creador mi Dios el padre porque es que fue y así pasó que te haya asignado un gran lugar para cuidar y que esperes con paciencia a tus amigos que al llegar ocuparemos ese espacio junto a vos para jugar que lindo homenaje para un amigo totalmente sin buen sentido realmente bueno fijate estaba prestándole atención nuevamente a algo en un homenaje que le haces a un amigo está presente la canción tu papá y el ferrocarril sí totalmente mucho gira en torno a eso es cierto y a mi viejo más que también en otras canciones también lo nombro bueno vamos a cerrar con Soledad bueno Soledad así que es Soledad Piscini María Soledad Piscini sí ella vive ahora actualmente en Capital Federal en Buenos Aires así que hoy ella se enteró de esta canción existía o que ella fue la fuente de inspiración totalmente muy emocionada bueno yo la voy a escuchar ahora y le voy a prestar muchísima atención bueno dale a ver antes cuando vos la escribiste ¿cuántos años tenías? no esta no hace mucho tiempo esto hace a ver cinco años más o menos sí sí estaba en Concesión del Uruguay ahí acompañando a mi prima Sandra Checini que estaba en una consulta médica y caminando mientras esperaba ese turno ahí que la acompañé empezaron a aparecer esos recuerdos de chico de chico y yo decía mirando atrás en el tiempo en los primeros recuerdos de mi memoria estás amiguita de la infancia compañera del momento de descubrir de andar de dar los primeros pasos caminar en la vida compartir jugar primer amor de mi vida niña vecina mi amiga soledad chiquitos así mirando atrás en el tiempo de los primeros recuerdos de mi memoria estás amiguita de mi infancia compañera del momento de descubrir de andar de dar los primeros pasos caminar en la vida compartir jugar primer amor de mi vida niña vecina mi amiga soledad bellos momentos vividos en un tiempo pasado que no volverá en un ambiente cuidado por Regina Marita Lía Papá y Don Juan En una vieja cajita y en un espacio pequeño retratado están esos preciados momentos compartidos amiguita soledad hoy recorrí ese tiempo viendo fotos de entonces y pude contemplar rostros radiantes contentos de nuestros seres queridos viéndonos andar e imaginé emocionado cuánta dicha amiguita hicimos transitar a nuestros viejos amados querida niña de entonces soledad cuánta emoción hoy siento al viajar a ese tiempo amiga soledad y al recorrer los recuerdos que en mi mente están pude situarme de nuevo en el lugar vi la vereda el patio el galpón los frutales la pileta el terreno y al ver las fotos donde estamos soledad sentí el aroma de las flores del lugar nos vi jugando en la quinta de papá te vi llegando y contra el vidrio tu niata apoyar oí tu voz que preguntaba el gringo está y me vi saliendo a tu encuentro con toda ansiedad nos vi alegres correndeando por todo el lugar y la sonrisa de papá y la del abuelo Juan que comentaban de nosotros viéndonos pasar soledad con tu papá con tu papá en citroneta a pasear con margarita en las mañanas conversar los vecinos que nos llaman a jugar si nos pelean sole nos vamos de acá nos vi jugando en la quinta de papá te vi llegando y contra el vidrio tu niata apoyar oí tu voz que preguntaba el gringo está y me vi saliendo a tu encuentro con toda ansiedad nos vi alegres correteando por todo el lugar vi la sonrisa que sensación causó la canción hermosa por otra parte también muy descriptiva muy descriptiva como todas mis cosas ahí estabas viviendo exactamente en qué lugar en qué barrio acá en la casa de mi papá al lado donde está hoy Héctor Beber y Nora al lado era la casa de don Juan Marchioli también hombre del ferrocarril y su esposa Regina la abuela de estas chicas y bueno con la mamá María Soledad María Fernanda y Liza la abuela de Delgado cabe ha sido un placer tenerte compartir con vos este tiempito este tiempo de cultura en casa por la convocatoria muchas gracias siempre teniendo presente gracias a vos porque siempre cada vez que te hemos convocado has estado y eso es muy importante y bueno y si te estamos convocando es porque realmente la pasamos bien porque sabemos que además de pasarla bien nosotros el que se está viendo el que se está escuchando desde un escenario también y te queremos verdaderamente como a tantos otros muchachos y chicas de acá de Basavilbaso reivindicar porque lo que hacen lo hacen de una manera extraordinaria bueno gracias Jorge gracias muchas gracias así que es una despedida media rápida porque ya te vamos a volver a llamar si no es para acá es para allá en algún otro lugar nos vamos a encontrar como no nos despedimos así gracias te querés ir con una bueno dale con eso ya nos vamos de cultura en casa hasta el próximo tiempo de plaza también para los amigos ese pino fue testigo de momentos con amigos ese árbol cobijó las ilusiones del ayer nos dio sombra en las charlas al final de los partidos ese árbol de la plaza en barrio este ese es está en el medio de la cancha donde jugamos de niños en la parte de la plaza frente a escuela 33 grandes momentos de larguísimos partidos bellos recuerdos de ese tiempo muy preciado en la niñez tardes con Aldo Juan Gustavo Pichu y Ariel también con Diego Amilcar Loro y Machito Pepe Nino Teroseba y Uriel Andrés Pulga Juanca José y Jorgito Suenan las voces de los juegos que viví miro la plaza y en otros niños me veo ahí lo veo al chango sonriendo viéndonos jugar lo veo al hito entrando una tarde a cabecear el tito llega del trabajo y lo llama Uriel Don José nos saluda llegando a su hogar cuando terminen vengan chicos para acá traje facturas o Aldo busca para convidar todo raro cuantos recuerdos de la plaza en el tiempo aquel bolilla fútbol carrera macacharlas chiste bicicletas piruetas como el nadie igual brillan la tarde con acrobacias Amilcar suena sonan las voces de los juegos que viví miro la plaza y en otros niños me veo ahí lo veo al chango sonriendo viéndonos jugar lo veo alito entrando una tarde a cabecear el tito llega del trabajo y lo llama Uriel Don José nos saluda llegando a su hogar cuando terminen vengan chicos para acá traje facturas o Aldo busca para convidar todo el barrio oeste resumido en canciones nos vemos el lunes por supuesto con este hermoso fondo que nos ofrece la Casa de la Cultura la Casa de la Cultura